Carlos, hola. Encantado. Encantado también. A mí la vida me la ha cambiado el piso en todo. En todo, en la tranquilidad, en las carencias que se tiene cuando uno está en la calle. Y puedes cocinar, no te tienes que buscar la vida para lavar la ropa, no puedes lavar la ropa. Y estar con una tranquilidad de un techo. Yo soy muy contento hoy en día. Este sistema es mucho mejor. El albergue te exige unas ciertas normas, lógicamente, y aquí en una casa puedes hacer más o menos lo que quieras. Pero yo aquí estoy muy a gusto y llevo una vida más o menos normal. Las cosas que hoy puedo hacer es ser libre. Amar, salir de la calle, que todas las personas me respeten. Soy como una mariposa. Amar. 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 Amar.